Bueno, Franco, ¿dónde encontraste estos alacranes? Estos alacranes los encontré básicamente a las 7 de la mañana. Estaban acá, apoyados acá, descansando, como que estaban durmiendo, como ustedes pueden ver. Y salieron de acá, del pozo de agua, de acá. Uy, del pozo de agua, de acá. ¿En la puerta de tu casa? En la puerta de mi casa, justamente acá. Salí al horario de trabajo a las 7 de la mañana y los encontré acá. ¿Y qué hiciste cuando los viste? Agarré un frasco de vidrio. Mami, ¿podés traer un frasco de vidrio? Un frasco de vidrio y los puse adentro del frasco de vidrio. Al ponerlos adentro de un frasco de vidrio, le metí un algodón con alcohol y se secaron. Estaban vivos, estaban como inactivos. En un frasco de estos, ¿ves? En un frasco de estos, los coloqué así y después los levanté, les puse un algodón con alcohol y se secaron. Se murieron enseguida. Parece que el alcohol lo que produjo es que, aparte de los herreres, se asfixiaran y se secaron con eso. Pero, por lo que yo averigüe, estos son alacranes que su picadura es mortal, porque dicen que son muy venenosos, ¿viste? Más que nada, esta especie. Y esta es la primera vez que escucho que haya casos acá en Berizo, porque nunca escuché registros de alacranes acá. ¿Por qué habías encontrado algo parecido acá? Supongamos que, yo supongo que por el tema del agua, porque puede que haya cucarachas. O sea, nosotros no tenemos cucarachas, pero puede que haya cucarachas acá en un vecino o tenga algunos bichitos y, bueno, y estén estos bichos acá. Creo yo que capaz que en la misma cuadra puede que haya más. Tenemos que hablar con la municipalidad porque todavía no han aparecido ni venido, ¿viste? Entonces, para que puedan hacer toda fumigación y que fumiguen y que puedan limpiar toda la zona.